El alcalde Moku, su secretaria de gobierno y su esposa, disfrazados, se dieron un paseo por la carrera séptima para celebrar el Día de los Niños. El alcalde disfrazado de cura, según él, por respeto a la espiritualidad. Su secretaria de gobierno, de monja, porque le dicen que tiene que ejecutar todas las decisiones de su jefe y le dicen la madre superiora. También su esposa de supercívica, siguiendo los pasos del esposo. Señal memoria, imágenes y seguidos para la historia. Gracias por ver el video.